Hola y te doy la más cordial bienvenida a este otro espacio. Mi nombre es Edi Seidel y hoy como siempre, todos los lunes, te traigo un video acerca del minimalismo y de crear una vida más simple y más significativa. Para que así te sientas más feliz y te sientas más conectado con tu verdadera esencia y con aquello que te hace feliz. Me han escrito que les gusta mucho esta clase de videos y que de verdad les está ayudando y muchas de ustedes se sienten inspiradas a crear una vida mucho más en armonía. Pero entonces me preguntan que hay por dónde empezar, cómo empezar, qué hacer, que si no hay un paso a paso para aplicar el minimalismo en la vida sin que sea tan estresante. Y por supuesto que sí, esto no tiene por qué ser algo estresante, simplemente se necesita lo siguiente para poder empezar a simplificar nuestra vida, para empezar a saber qué es aquello que nos hace realmente sentirnos bien. Y eso es lo que voy a hablar hoy contigo, paso a paso te voy a decir cómo empezar y cómo mantenerte creando una vida más simple y más significativa. Quédate conmigo. El primer paso es tener una visión de qué es lo que tú quieres experimentar en tu vida y de qué clase de vida tú quieres vivir. Cuando nosotras nos conectamos con esa verdad, entonces nos disponemos a crear nuestros espacios basándonos en ello. Una visión de cómo quieres ver tu casa, de cómo quieres ver tus espacios, pero de sobre todo cómo te quieres sentir tú en ese espacio. Cómo quieres que la energía te influencie, cómo quieres tú que la energía de tu habitación te influencie, cómo quieres tú que al entrar a tu casa, qué es lo que tú quieres sentir. Yo normalmente sé que todo esto viene desde adentro, como nosotros nos sentimos adentro es lo que experimentamos afuera. Pero muchas veces no sabemos cómo nos sentimos dentro y entonces por esta razón es quizás muy recomendable que tú empieces por conectarte con esa visión de vida que tú quieres para que entonces empieces a trabajar internamente y poco a poco entonces puedas crear ese espacio en tu vida. Pero sí, acomodar, organizar y limpiar nuestro hogar nos ayuda también a limpiarnos internamente. Pero tienes que tener en claro lo siguiente, limpiar es una cosa que hacemos todos los días o frecuentemente para que nuestros espacios estén limpios. Pero adoptar una visión ante la vida minimalista o simple o organizada o conectarnos con una vida en armonía significa entonces conectarnos con esa energía que nosotros queremos experimentar diariamente. No se trata aquí de que no vamos a limpiar o de que no vamos a organizar, se trata de ir más profundo y cuando nosotras vamos más profundo entonces también nos conectamos con nosotras mismas porque cuando nosotras estamos ahí eligiendo la ropa que queremos que forme parte de nuestro vestuario, que va a entrar en contacto con nuestro cuerpo, estamos escuchándonos, estamos dándonos el permiso de elegir aquello que nos hace sentir bien y que nos eleva la energía. Una cosa que se me ha olvidado decirte es que cuando tú estás haciendo esta tarea de incluir el minimalismo en tu vida tienes que hacerlo en silencio para poder escuchar tu mente. Mucha gente cuando se pone a limpiar la casa, a pasar coleto, a barrer o lo que sea pone música, pero esto es como una meditación o como por ejemplo yo lo veo es conectarte con la energía, es conectarte con la verdad que tú quieres manifestar en tu vida, entonces ¿qué necesitamos? Necesitamos silencio y si tú eres una persona que tiene muchos pensamientos que no puede estar en silencio porque no te puedes escuchar o porque no quieres escucharte, entonces trata de elegir un tipo de música instrumental o sonidos de la naturaleza o los cuencos tibetanos, algo que te haga mantener el foco de tu energía, que te haga mantenerte presente porque eso es lo que hace esta música. Esta música, este tipo de música que no tiene letra simplemente toca las fibras de tu corazón o las fibras de tu energía y por eso cuando estás haciendo este trabajo con la intención de mejorar las áreas de tu vida y de mejorar tu vida y de vivir más en sincronía y de vivir más en armonía y de crear una vida simple o de simplificar tus espacios, hazlo por favor en silencio. Primer paso, primera recomendación para iniciar este proceso de simplificar tu vida es tener una visión clara de la vida que tú quieres manifestar, crear o magnificar desde hoy. La recomendación número dos es hacer un inventario. ¿Y qué significa hacer un inventario? Después que tú tienes tu visión bien clara de la vida que tú quieres, entonces vamos a desechar, vamos a reciclar, vamos a donar, vamos a votar, vamos a sacar de tu vida todo eso que ya no te produce felicidad y de verdad vas a ver que esto, realmente este simple paso te va a permitir a ti conectarte con la vida que tú quieres crear y recuerda que organizar tiene un proceso también, vamos a empezar por lo más sencillo o por lo más fácil que sería en este caso, vamos a seguir esta secuencia, vamos a empezar por la ropa, los textiles, las sábanas, las toallas, todas esas cosas, los zapatos, todas esas cosas que tenemos muchas y que a veces por flujer o por olvidarnos o por esa misma tendencia a no hacernos cargo, dejamos que se acumulen, vamos entonces a empezar por la ropa y ahí vas a desechar, reciclar, donar, regalar, a sacar de tu vida todo eso que no te presta o que no eleva tu felicidad y tu alegría, aquello que no te vibra. Segundo, vas a encargarte de los libros y como lo viste en el video anterior, te vas a conectar al igual como lo hiciste con la ropa, y eso vas a conectarte con los libros y vas a dejar solamente 5 libros en tu vida y vas a implementar alguno de los, cualquiera de los otros tips que te di para hacerte la vida más simple y sencilla en cuanto al papel que acumulas en tu hogar. Luego que ya tienes tu ropa y tus textiles y los libros listos, vas a ir ahora a los espacios comunes, a la cocina, vas a ir al baño, vas a ir a la sala, vas a ir al depósito y entonces te vas a encargar de las cosas que conforman estos espacios comunes. Aquí vas a requerir quizás la ayuda de las personas que viven contigo o si tú vives sola, entonces encárgate de estos espacios a fondo. Conéctate con las cosas que están allí y quédate solamente con aquello que te hace feliz. Por último, último, último vas a dejar las cosas sentimentales que son las fotos, las cartas, los recuerdos, los regalos que has recibido que tienen un valor sentimental para ti. Estas son las cosas más difíciles de seleccionar o de organizar. Para mí, por ejemplo, cuando yo me fui de mi país, recibí muchos regalos que tienen un súper valor sentimental y realmente me ha sido difícil dejarlo porque es como que estuviera yo despreciando los gestos que las personas tuvieron conmigo. Pero si yo me pongo sincera y realmente me conecto a una energía de ese objeto, ese objeto no tiene ningún significado. Lo que tiene el significado es mi relación con la persona que me lo regaló y eso no va a cambiar. Y esto me hizo a mí desechar algunas cosas de una manera más fácil. La tercera recomendación para iniciar este proceso maravilloso es crea un plan. Muchas veces decimos, sí, hoy voy a acomodar esta cadena, hoy voy a acomodar esas cosas, sí. Y después perdemos como el ritmo, perdemos como la secuencia, ¿verdad? No, tú vas a crear un plan y te vas a poner en serio, te vas a comprometer con esto, lo vas a adaptar a tu rutina diaria, lo vas a adaptar en tus espacios, en tus espacios de tu horario, de tu horario normal y vas a seguir esa secuencia. Vas a empezar por la ropa, entonces dices, bueno, en estos tres fines de semana yo me voy a encargar de la ropa. Si lo puedes hacer en un solo día, mejor todavía, esto va a ser el maratón. Pero trata de que sea esa categoría, ropa. Por ejemplo, entonces te encargas de todo lo que es ropa, textiles, zapatos, todo, 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 todo lo que tenga que ver con esa clase de objetos. Y selecciona lo que va para el reciclaje, con lo que te vas a quedar, lo que vas a botar, lo que vas a vender. Haz ese trabajo de una sola tirada, de una sola vez. Pero si tú no tienes tanto tiempo, por ejemplo, entonces elige media hora hoy, media hora mañana, o media hora el fin de semana, o todo el fin de semana, o un día completo. Hazlo de esta forma, vas a ver cómo se te va a facilitar deshacerte y de verdad limpiar esa categoría en tu vida, que serían las textiles y la ropa. Cuando hayas terminado con eso, pasas a los libros y entonces te enfocas en los libros y haces todos los libros, busca los libros que tengas por todas las, por todas las de tu casa. Quizás te tome una tarde completa, quizás te tome un día, depende de los tantos libros que tengas tú. Puede que te tome 10 minutos, maravilloso, pero haz la categoría de una sola vez. Y luego así a lo último, o sea, bueno, ya después viene lo que serían los espacios comunes. Entonces dices, bueno, esta vez vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con la cocina. Entonces vas a buscar todo lo que tenga que ver con la cocina realmente, todos los utensilios, todos los artefactos que tengas, todo, 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 todo. Y vas a hacer la misma selección. Quédate con solo aquello que te produce felicidad, que te hace sentir bien, que te hace sentir abundante, que te hace sentir alegre de utilizarlos. Que te hace sentir alegre de servir la comida en ese plato, por ejemplo. Que te hace sentir alegre cocinar con ese sartén, que te hace sentir alegre licuar en esa licuadora. Conéctate con la energía y vas a ver cómo se te va a hacer mucho más fácil estar más feliz, estar más enérgica, estar más dispuesta a vibrar y a brillar y a conectarte de verdad con las personas que te rodean. Y por último, deja esas cosas que son cosas sentimentales. Pero cuando ya tú has hecho todo ese trabajo, todo ese maratón, entonces tú estás como más dispuesta a ver las cosas que te rodean desde otra perspectiva. Y quizás puede que sueltes muchas de esas cosas que te tienen atascada. Puede que veas el real valor que esas cosas tienen en tu vida y lo aprecias mucho más. Puede que descubras cosas de ti misma que habías olvidado y esto es importante en tu proceso. Mantente siempre conectada con lo que para ti es importante, con lo que es tu prioridad, con lo que es lo que a ti te hace sentir bien. Porque no te tienes que comparar con otras personas. Lo que a mí me hace sentir bien, te aseguro que no es lo que te hace sentir bien a ti. ¿Por qué? Porque somos personas únicas y somos personas con perspectivas ante la vida totalmente diferente y con prioridades totalmente diferentes. Yo lo noto incluso entre mi esposo y yo. Mi esposo y yo vivimos juntos y se podría decir, bueno, tienen los mismos gustos. No, pero nosotros tenemos inclinaciones totalmente diferentes en algunos aspectos. Y eso está totalmente bien. Así que no tengas miedo de dejarte llevar por lo que realmente a ti te hace sentir bien y te hace sentir feliz y te provoca una sonrisa o te produce bienestar o te dan ganas de levantarte más enérgica en la mañana. Sigue tu intuición. Esto yo creo que es lo más importante en este proceso y vas a crear espacios que realmente reflejen lo que eres tú de verdad. Y eso es lo importante. Espero que este video te haya ayudado, te haya guiado, te dé muchos tips súper importantes y que te sientas de verdad motivada a simplificar tu vida, a incluir algunos conceptos del minimalismo, que te empieces a conectar con tu propia verdad y sobre todo que te empieces a permitir rodearte de cosas que te hacen sentir feliz. Gracias por estar. Muchas luces.